A quesos, Lake to Lake. Ma el Cheddar, Monterrey Jack, Cheddar y Cheddar Ella. ¡A cocinar! Ma el Cheddar o Monterrey Jack en las tortillas, quesadillas, cheddar para las ensanadas, cheddarella y enchiladas. Lake to Lake. Quesos tan ricos que son el centro de la comida. ¡Bienvenidos al show de Chef Queso! Gracias. Para recetas más suculentas, recomiendo los quesos Land O'Lakes en sus deliciosos sabores como Cheddar, Monterrey Jack y American Cingles. Los quesos Land O'Lakes son estupendos, con ensaladas, hamburgues o pollo. Y son también un exquisito bocadillo. Land O'Lakes, quesos tan ricos que son el centro de la comida. la y